Música Te vi una cama con mis brazos Para darte más calor Y serás como una flor Que acaricia mis labios Música Tendrás mi pecho como almohada Justo sobre el corazón Donde escuches la llamada Que dentro siento yo La llamada del amor Música Te besaré Me besarás Tu piel contra mi piel Quemándonos por dentro Yo te amaré Tú me amarás Y juntos llegaremos Hasta el umbral del cielo Una vez más Música Música Pondré unas alas En mis manos Que tu cuerpo han de volar Comenzando así a gozar Del placer de acariciarnos Música Haremos mudas Las palabras Música Para oírle al corazón Música Repitiendo la llamada Música Que ahora te hago yo La llamada Del amor Música Te besaré Me besarás Tu piel contra mi piel Quemándonos por dentro Yo te amaré Yo te amaré Tú me amarás Y juntos llegaremos Hasta el umbral del cielo Música Una vez más Música Música